Bueno, tengo a mi izquierda que se ha llegado de Italia. Le voy a dedicar unos temas que le preparamos para acá el amigo que se comprometió, la Diana, una amiga. Unos temas románticos y otros también étnicos. Pueden bailar si quieren, después si se animan. Si sale algo que tiene ritmo, melodía y tiempo, pueden bailar. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Pingüinos y Fito Páez? Los pibes. Los pibes están. Vamos a empezar con un clásico, Oscar River. Para los comprometidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!